Gracias a Dios, Cerro Largo va zafando. Pero sí, el pueblo de Cerro Largo en estas circunstancias siempre ha estado muy afín de colaborar. Yo creo que esta movilización que hizo Cruz Roja, que para nosotros la Cruz Roja que esté en el departamento y que se esté moviendo, es importante porque nos moviliza a todos. Y bueno, es una demostración más de la colaboración. Acá está trabajando Cruz Roja, está trabajando la Iglesia Católica, está trabajando MOVAC, está trabajando Interac. Precioso el movimiento de jóvenes. Zona Joven desde la Intendencia también ha dado su aporte trabajando en este tema con MOVAC. La verdad que el aporte que ha dado la juventud en este caso es bien importante. Y bueno, como decís tú, hay que ayudar sin mirar a quién. Estamos trabajando con otro equipo para colaborar con Durazno también, que fue todavía más grande. Pero la necesidad de la gente y las situaciones, más allá que sean más o menos, son todas iguales en los lugares donde hay inundaciones y donde tienen que dejar sus casas y después retornar sin quedar con nada. Las viviendas en un estado de insalubridad total. Entonces, bueno, creo que es un movimiento importante en el que la Intendencia colabora. Como siempre, no ha hecho más nada que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Nosotros felizmente venimos con una prolijidad importantísima en este tema hace unos cuantos años, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros podemos hacer es decir la situación en que se encuentran nuestros desagües. Entonces, eso que se ha venido mejorando en lo que fue el quinquenio anterior, evidentemente ha generado que inundación grande tuvimos cuando en menos de una hora llovió muchísimo. Pero porque no daban abasto los desagües, después inmediatamente bajó. Entonces, creo que eso para nosotros es fundamental porque eso significa además un buen trabajo, no solo en el inicial, sino el fundamental, que es hacer buenos desagües, sino también el trabajo que hace permanentemente las diferentes cuadrillas en limpieza, que eso es bien importante para cuando ocurren estas cosas. Muy bien. ¡Gracias!